La Fiesta Un momento caballero, por favor lo pase usted Que tenga una nueva orden, que a ti mismo cumpliré Pero señor, si yo vengo con corbata, saco, cuello y bien portado ¿Por qué usted me va a dejar aquí en la puerta parado? ¡Uy! Usted no puede entrar, la fiesta no es para feo La fiesta no es para los feos, te digo aboroseo, no es para feo Usted no puede entrar, la fiesta no es para feo Usted no puede entrar, la fiesta no es para feo Con esa cara que tiene Lola, esa bemba de bebé besteo Usted no puede entrar, la fiesta no es para feo Oye Miquel, pero esta es a Larry Harlow que va a tocar Olvídate que todos se quedan afuera Aquí no entran Y con cirugía plástica muchacho La fiesta no es para feo La fiesta no es para feo Te digo y te veo La fiesta no es para feo El Junior Banque no puede entrar La fiesta no es para feo Los locos ni superativos y aquí pueden colar La fiesta no es para feo Esta fiesta no es para feo La fiesta no es para feo Ay Cheche Colé no puede pasar La fiesta no es para feo Estorilizarría que se va a quedar La fiesta no es para feo Al Petitier que no puede colar La fiesta no es para feo Oye Meluji, mire esta lista que tengo aquí de los huevos La fiesta no es para feo Mira, Manolín Martínez, Núñez Robás Raúl Stryker, Quillo Droid, Ave María Miren, Loco Loco, Cheche Colé El superativo El Dorinizarre, Herminio Quintana Anthony Hengel, mira Paquito Labarro La fiesta no es para feo Mira, Vina Echelri, bonito de ella La fiesta no es para feo La fiesta no es para feo Hay una fiesta y no puede colar ni entrar La fiesta no es para feo Aunque te la quille de Superman te veo La fiesta no es para feo La fiesta no es para feo Pa feo La fiesta no es para feo Y no entramos, Hena La fiesta no es para feo También la fiesta no es para feo